El diputado del PAN, Héctor Saúl Tellez, habló de la productividad de los trabajos legislativos en la Comisión Permanente. Al recorrer las labores en este periodo de receso, detalló aspectos dentro del Pleno. Y dicen que no nos necesitan, y dicen que pueden solos. Pues yo veo que es muy bajo la productividad del grupo mayoritario. Si hubiera habido consensos, si hubiera habido un poco de generosidad, menos soberbia, hubiéramos tratado de construir muchos más dictámenes juntos.